Ok, coger 0-0 ¿Quieres algo? 20 20 ¿Es tregua o qué? ¿Es tregua? 20 ¿Quién es tregua o qué? 20 ¿Puedes dar una vez? ¿Por qué? ¿Por qué? No se ve, no se ve. ¡Sake muchachón! ¡Sake! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, qué difícil tiro! ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas? Bueno, vale, lo que me gusta decir es que si no hace las cosas adecuadas, te manda chingaderas, cabrón, mira de aquí, si aquí no aguanta mucho chingaderas, ahí en el rancho, sí, pues en México, pero aquí no, no es tú que tienes mucha paciencia ¡Gracias! A lo mejor yo tampoco ¿Eso qué? ¿Aquí estoy ya para jugar doble? No, pero ya su hermano no tregua Tu hermano va a bajar a la vida y a la cara No, no, no Es que jueguen y da pego Porque la tregua esta alcanada De juego mejor hombre De juego no da tregua porque si esta alcanada De juego Lo que puedan aguantar para que no tengan presión de tregua Si no Este ya que lo caben El otro que juega De juego Hasta que esta cabrón la pinche tregua Hasta yo Ese es pinche rico Esta bien cabrón verdad Este no tiene patomata ni delanje Por eso es esta cosa ¡A la madre que bolton! Este pensó que hace el IVA Este pensó que hace el IVA Si 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 Es Un Un ¡Vamos! No mames de que... El güerillo que vino la otra vez que dicen el chicharón. Si fue de español el cañico. Habla más que el Héctor. Habla más español que Héctor. ¿El chicharón? Si. Pero es que es mexicano. ¡Es bueno! ¡Es bueno! Está chicharón. El chicharón es guay. ¿Mexican white? ¿Mexican white? Oh, ¿lice? Oh, no white? Oh, aca es un hombre blanco. Es un hombre blanco, pero es mexicano. Expliquele para qué la llamo. No, la llamo. ¡Es bueno! Yo no fui a hablar. ¡Ah, qué bolomón iba a sacar este hombre! ¡Qué bolomón iba a salir! 3,36. ¡ melo! ¡RPINCHE SAQUES, ESTÁ HORRIBLE, AMIGONA! panaches. 4,6. Cuéntese. ¡AH¡ que usa de las dos. Es bueno. ¡Es bueno, adorado! A ver si le pega para reír. Yo también le gané. Luis y yo les ganamos a él y a Alex. Sí, pero hemos empatado. Si no, el chabrón también le mete tres tenisos consecutivos a Alex. Yo no más. ¿Quiénes que llegan a tu hogar o para mí? Sí, sí, o sea. ¿Quiénes? ¿Quiénes que llegan bien? Ya notó que ya no andaba bien. ¿Quiénes que metió tres pinches aquí bien, pero no sacaron? ¿Quiénes que llegaron? ¿Quiénes que llegaron? Sí, fueron buenos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes que llegaron? ALEA ¡Qué pulazo tan bueno! ¡ALEA! ¡Qué pulazo tan bueno! Un pulazo tan bueno ¡Polazo! ¡Tienes una mejora de patas antiguas! ¡Ele uno a un! ¡Ele uno a un! Mirenlo Mirenlo ¿Cómo van? No sé cómo van Más pa'l tetero ¿Te gustó bueno? ¿Quiere ganar? Échale ganar Que gane el record Mirenlo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo más comfortable posible? ¡Good! ¡Good, good, good! ¿Dónde te voy a esto? ¿Qué? ¿Dónde te voy a esto? ¡One more! ¿Dónde? ¡Oh, I scanned a different tag for that chair! You know the little $5.98 chairs? $5.98 ¿Dónde te voy a esto? ¡Hey! ¡Good job! ¿Dónde te voy a esto? ¿Cuál me da aquí? ¡Dónde te voy a esto! Seguimos $15 o $15 ¿Has visto de los manitos? ¿Dónde te voy a decir? ¡Suscríbete! Vídeo. 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 Colocación. Capón. Vídeo. ¡Tablito! Open your hands. Open your hands. Check out. 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 Over. 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 Over his head. Get the base. 7-6. Vámonos. Where are you going? Where are you going? Hey. 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 ¿Colo que es? ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Damiro! No free point ¡Fuerpe! ¡Dóerme! ¡Nuedo nueve! ¡Nuve! ¡Mira! ¡Racho nueve! ¡Nueve! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, tu fin, tu madre! ¡Madre mía! ¡Pantera! ¡Pantera! ¡Buena bola! ¡Pantera! 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 ¡Arroz! ¡Caca! No, no, ya no mara, gracias. No, no, no. No, no, ya no. Ya no. Oh, ya no. No, ya no.